La Era Perfecta Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la luz estás tú Besando una oración de tanto ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Como siempre clavaste Aquí en mi corazón Y mi amor Ha llenado mi alma Y mi sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me haces de becer Iré contigo Y de contigo Y de contigo Y de contigo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú En cada vestidad estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la luz estás tú Besando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Has llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me haces de becer Iré contigo La idea perfecta Maestros Cumbia 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 Cumbia